Hola estudiantes de tercero de secundaria, yo soy Jonathan Hernández, él es Rebot y hoy nos volvemos a reunir para un nuevo programa de Aprendo en Casa. Hola amigas y amigos, espero que estén bien. Comencemos de inmediato nuestro segmento de Activarte, para despertar el cuerpo y el corazón. Así empezaremos con mucha más fuerza la actividad de hoy. Vamos, levantemos la energía y el ánimo. Gracias Jonathan, hola chicas y chicos de tercero de secundaria, mi nombre es Jorma y estamos aquí para activar nuestro cuerpo y nuestra mente, para juntos aprender mejor. Si, muy bien, entonces ven, acompáñenme. Comencemos con marcha en el lugar. Vamos marchando, braseamos, respiramos, vamos a aumentar la intensidad, ahí. Aumentamos la intensidad, muy bien. Vas bien, vas bien. Perfecto chicos, ahora vamos a realizar saltos combinados. Me siguen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una más, 1, 2, 3, vamos. 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ahora realicemos tijera lateral. Comencemos con el lado derecho. Allí marcamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ahora vamos a realizar marcha hacia adelante y regresamos en tijera. Marchamos. Marcamos. Vamos. Muy bien. Y regresamos en tijera. Vamos. Bien. Perfecto. Vamos. Marcamos otra vez. Y regresamos tijera. Vamos. Bajamos. Arriba. Muy bien. Vamos chicos. Excelente. Ahora realizamos tijera lateral consecutiva. Vamos. Vamos. Vamos a hacerlo lentamente. Lenta. 4, 3, 2, 1. Aumentamos el ritmo. Vamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora marcha hacia el frente nuevamente. Vamos. Y regresamos tocando nuestra rodilla. Vamos. Muy bien. Nuevamente vamos. Arriba. Tocamos. Bien chicos. Muy bien. Ahora vamos a volver a la calma. Vamos a respirar. Respiramos profundo. Vamos a respirar. Inhalamos. Y exhalamos. Una más. Muy bien. Muy bien familia. Ahora aprende. Muchas gracias, Jorman. Excelente activación del cuerpo. Rebot. Pero tengo que confesar que me he agotado un poco. Es que no dormí bien ayer. Qué feo se siente cuando no duermes bien, ¿no? No sabría decirte. Soy un robot y no duermo. Aunque si pongo mi sistema en modo ahorro de energía, cuando no estamos conduciendo el programa. Suena lógico. ¿Por qué no pudiste dormir? Porque estuve pensando en lo que encontramos ayer. ¿Qué número de tres dígitos podría abrir ese candado? Combinaciones para un número de tres dígitos que tiene como variable una serie del 0 al 9. Se tiene desde 0, 0, 0 hasta el 9, 9, 9. Por tanto, hay mil posibilidades. Entonces, probaré con 0, 0, 0. Mejor empecemos el programa. Porque ir probando cuál sería la combinación que necesitamos nos va a tomar tiempo. Mejor lo hacemos después. Disculpa, Jonathan. Estuve escuchando esta música antes del programa y activé sin querer mi reproductor interno de MP3. Claro, te gusta la música. Algunos temas tienen patrones de ondas sonoras agradables que estimulan mis circuitos. Pero no voy a escuchar música durante el programa. Claro, eso me hace pensar que si te gusta la música, tú y nadie más que tú elegís escucharla. Y lo haces fuera del tiempo del programa. O sea, no en el momento en que tienes deberes o responsabilidades. ¿Qué vendría a ser? Un pasatiempo, una actividad de tiempo libre. Así es. Te felicito, Rebord. Además, la puedes realizar respetando las normas de la nueva convivencia social. Ahora veamos el reto de hoy. ¿Te parece? El reto es escribir un reporte dando a conocer las actividades de tiempo libre que dejaste de realizar y las que has descubierto en este tiempo de distanciamiento social. Y compartir a través de este reporte reflexiones en torno a las actividades de tiempo libre. Es un gran reto. Chicas y chicos, en casa ya deben tener una versión preliminar de su reporte. Ahora lo revisaremos, lo vamos a corregir y así obtendremos la versión final de nuestro reporte para difundirlo. Así es, Jonathan. ¿Hacemos un recuento de las acciones que hemos realizado durante esta experiencia de aprendizaje? Claro que sí. La semana pasada, leímos y reflexionamos sobre el tiempo libre, su significado y aporte como una dimensión del bienestar de las y los adolescentes. Además, reconocimos los efectos positivos de realizar actividades de tiempo libre o pasatiempo. En el segundo programa, reflexionamos sobre nuestras actividades de tiempo libre, las que extrañamos realizar y las que hemos descubierto en tiempos de distanciamiento social. En el primer programa de esta semana, planificamos la escritura de un reporte sobre las actividades de tiempo libre que disfrutamos realizar y lo textualizamos. Ya tenemos la versión preliminar de nuestro reporte. En el programa de hoy, vamos a escribir la versión final, donde vamos a conocer nuestros gustos y preferencias y luego lo vamos a difundir. Vamos a llamar a la profesora Bexy para que nos acompañe en este proceso de revisar, corregir y reescribir nuestros reportes. ¿Profesora? Hola, Jonathan y Rebot. Buenas tardes, profesora. Hola, chicas y chicos en casa. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es un día especial porque vamos a terminar de escribir nuestro reporte. Pero antes, recordemos el reto del programa pasado. El reto fue, escribe la versión preliminar de tu reporte y compártelo con tu familia y amistades. Pídeles su opinión sobre tu texto. Gracias, Rebot. Justo ha llegado un mensaje de nuestra amiga Marisol Cornejo de Piura. En el programa anterior, ella nos envió la versión preliminar de su reporte, donde nos contaba que antes de la emergencia sanitaria, ella iba al cine y manejaba bicicleta. Pero que entre los meses de cuarentena y de distanciamiento social, su hermano le enseñó a jugar ajedrez y lo está disfrutando mucho. Así es. ¿Qué dice Marisol en su mensaje? Ella dice, luego de escribir la versión preliminar de mi texto, lo compartí con mi primo por WhatsApp. Él tiene mi edad y esta es su opinión. Marisol, me ha gustado el título de tu reporte. Además, me ha motivado a descubrir un pasatiempo y a practicarlo. Tengo una curiosidad. ¿Existe alguna relación entre las actividades de tiempo libre que realizabas y las que has descubierto recientemente? Una cosa más. Hay una palabra a la que le falta tilde en el tercer párrafo. Es la palabra MI. ¡Saludos por casa! ¡Saludos por casa! Gracias por enviarnos el comentario de tu primo, Marisol. Antes de que empecemos a revisar la versión preliminar de nuestros reportes, quiero que volvamos a ver la estructura propuesta y las indicaciones con respecto a lo que podrían escribir en cada una de sus partes. El reporte de las actividades de tiempo libre consta de tres partes, introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción, hay que señalar la importancia de realizar actividades de tiempo libre. En el desarrollo, debemos presentar y describir las actividades de tiempo libre, las que extrañas realizar y las que has descubierto en este tiempo de distanciamiento social. Además, deberás escribir sobre la importancia que tienen estas actividades para ti. Finalmente, deberás escribir las conclusiones a las que has llegado tras reflexionar sobre ellas. Bien, ya hemos recordado la estructura. Ahora tengamos en cuenta que escribir implica seguir una ruta. Y quien orienta ese camino es el plan de escritura. Cuando sientan que no pueden avanzar, regresen y revisen su plan de escritura, porque seguro van a aclarar sus dudas. ¡Leamos el plan de escritura! Vamos con la primera pregunta. ¿Para qué escribiré un reporte sobre mis actividades de tiempo libre? Lo escribiré para motivar a las y los adolescentes a realizar actividades de tiempo libre. ¿A quiénes estará dirigido? Esa será dirigido a las y los adolescentes de mi comunidad. ¿Cuál será su estructura? El texto del reporte tendrá una introducción, desarrollo de tema y conclusiones. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? Será formal y sencillo. Para finalizar, ¿será un texto breve o extenso? Será un texto breve. Ahora nos falta un paso importante para revisar el reporte. Profesora, ¿le parece si antes vamos a la pausa? Me parece bien. Amigas y amigos, ya regresamos con Aprenden Casa. ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la gastronomía! 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 Tomaría una limonada. Ya abrirán ese cofre. Paciencia. Pero por ahora, continuemos con el programa. Como les decía antes de la pausa, un aspecto importante para tener en cuenta al momento de revisar el reporte es utilizar un instrumento de evaluación. En este caso, utilizaremos una lista de cotejo que nos permitirá conocer lo que hemos logrado y lo que podemos mejorar. Sí, tú mismo haciendo uso de este instrumento, revisarás tu texto. Es decir, estarás realizando una auto-evaluación. En este caso, nosotros vamos a revisar el reporte de Marisol utilizando la lista de cotejo. Como pueden observar, en nuestra lista de cotejo debemos marcar sí o no. Y en caso de ser necesario, escribir algún comentario. Bueno, vamos a leer las preguntas y las vamos a responder revisando la versión preliminar del reporte de Marisol. Bien, la primera pregunta es, ¿mi reporte responde el propósito planteado en la planificación? Yo creo que sí. Su primo, que es adolescente, lo leyó y dijo que le había motivado a buscar una actividad de tiempo libre. A mí me parece muy sincero y eso conecta. Entonces, marcamos que sí. Vamos con la segunda pregunta. ¿He considerado la estructura y la organización que definí para mi reporte en la planificación? Diría que sí. El primer párrafo corresponde a la introducción. El segundo y tercero, al desarrollo. Y el último, a las conclusiones. Entonces, marcamos X en sí. Siguiente pregunta. ¿Se describen las actividades de tiempo libre, las que extraño realizar y las que he descubierto en este tiempo de distanciamiento social? Sí. Ella escribió que le gustaba ir al cine y manejar bicicleta con sus amigas y amigos. También describe su nuevo pasatiempo, jugar ajedrez. Entonces, vamos a marcar que sí. Muy bien. Esta pregunta dice... ¿Las ideas son claras, concretas y presentan emociones, sentimientos y gustos? Las ideas me han quedado claras. Las emociones y sentimientos han sido presentadas en el texto. Y las podemos ver claramente en los párrafos 1 y 2. En el primer párrafo, menciona a la nostalgia y escribe... Se dibujó una sonrisa en tu rostro. Para referirse a lo que el lector puede sentir cuando recuerda alguna de sus actividades de tiempo libre. Y añade la idea... Es que los pasatiempos son así de importantes. Nos dejan esa buena sensación y al recordarlos, los vuelves a vivir. En el segundo párrafo, nos cuenta lo que le pasaba y cómo se sentía. Ella escribe... Extraño realizar estas actividades, pues disfruto con la trama y el misterio de las películas. Me sentía libre manejando bicicleta. Extraño el aire golpeando mi cara. Muy bien. ¿Y en cuanto a sus gustos? Ella escribe... A mí me gustan los juegos de estrategias. Aunque ya mencionó que les gusta ver películas y pasear en bicicleta, yo le recomendaría a Marisol que escriba un poco más sobre sus gustos y también sobre lo que encuentra en común entre sus pasatiempos. Es cierto, Rebot. Recordemos que su primo le dijo que tenía una curiosidad. Y le hizo la siguiente pregunta. ¿Existe alguna relación entre las antiguas actividades que realizabas en tu tiempo libre y las que has descubierto ahora? Entonces, debido a que se puede mejorar ese párrafo, marcaremos que no. Y escribiremos en la lista de cotejo, ¿existe alguna relación entre tu nuevo pasatiempo y los que antes realizabas? Sugiero incorporar en tu texto la respuesta a esta pregunta, porque ayudará a darle mayor profundidad. Las ideas que presento en la introducción, el desarrollo y las conclusiones de mi reporte, ¿se escriben con cohesión y coherencia? ¿Qué significaban estas palabras? Yo respondo tu pregunta. Se dice que un texto es coherente cuando se mantiene el mismo tema en todo el texto, sin contradecirse ni dejar vacíos de información. Y decimos que hay cohesión cuando las ideas se relacionan de manera adecuada. ¡Ah! Ya recordé. Para que se puedan relacionar, se deben usar conectores. Y he visto que Marisol los ha empleado bien. Aquí en el párrafo de las conclusiones podemos ver también algunos conectores. Por ejemplo, luego, a pesar de que, también, y por último. Me gusta la oración de este párrafo. También creo que realizar actividades de tiempo libre implica primero conocer nuestros propios gustos y tomar la decisión de realizarlos. Ahí está la autonomía. Así es, Jonathan. Muy bien. Sobre esa pregunta, vamos a marcar que sí. ¿El lenguaje utilizado se adecua a los destinatarios seleccionados? Profesora, el primo de ella, un adolescente, que es el público a quien se dirige, indicó que se motivó también a descubrir un nuevo pasatiempo. Y por lo que hemos leído, su lenguaje es formal y sencillo. Además, que se puede comprender. Considero que debemos marcar un sí. De acuerdo. Ahora, la última pregunta. ¿He revisado el uso correcto de los recursos ortográficos y gramaticales, como puntuación y acentuación en mi texto? Recuerdo que el primo de Marisol ya había indicado que no colocó una tilde en una palabra del tercer párrafo, en mi. Entonces, marcamos no y hacemos el apunte. Colocar la tilde en la palabra mi, del tercer párrafo. También tengo una sugerencia para el segundo párrafo en la última línea. Podrían cambiar la palabra extraño por recuerdo, pues en la segunda línea de ese mismo párrafo también se escribe extraño. Con ese cambio ya no sonará repetitivo. Vamos a anotar en la lista de cotejo. Cambiar la palabra extraño por recuerdo. Entonces, hemos terminado la revisión del reporte de Marisol que quedaría así. Mi memoria quiere recordarles a todas y todos en casa que si han marcado no en varias preguntas, no significa que su reporte está mal, sino que deben agregar algunos detalles o realizar ajustes para mejorarlo. Ya le envié la lista de cotejo a Marisol para que haga la versión final de su reporte. Ojo, al inicio uno se puede preocupar si le dicen que debe corregir su texto. Pero hay que tener en cuenta que nuestro propósito es cada vez mejorar. Entonces, no hay que tomarlo como algo negativo. Por el contrario, tenemos la oportunidad de hacerlo cada vez mejor. Y así, podemos asegurarnos que a través de nuestros textos llegue lo que efectivamente queremos comunicar. Marisol nos envía su texto para eso, para que la ayudemos y le hagamos llegar nuestros comentarios y recomendaciones. Profesora, es la versión final del reporte de Marisol Cornejo. Vamos a verlo. Tengo curiosidad por cómo quedó su reporte. Ella dice, he corregido mi reporte y me siento muy contenta con el resultado de mi versión final. Puedo observar que agregó una idea en el tercer párrafo. Dice, las jugadas son igual de interesantes que las películas de misterio que tanto me gustan. Y aprender a mover las piezas de ajedrez ha sido todo un reto, como cuando aprendí a manejar bicicleta. Profesora, ha añadido la relación que hay entre los pasatiempos que dejó de realizar y los nuevos. Los que ha descubierto muy bien. También colocó la tilde en la palabra mí. Lo ha resaltado en rojo. La palabra mí se escribe también sin tilde. Así es. En este caso, la palabra mí es un pronombre personal. Por lo tanto, se tilda. Se escribe sin tilde cuando es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, cuando dices mi reporte o mi bicicleta. Puedo ver que has añadido una coma luego del conector. Entonces, muy bien, tú misma te diste cuenta. Y veo que cambiaste la palabra extraño por recuerdo. Muy bien. Marisol ha logrado escribir un buen reporte sobre sus actividades de tiempo libre. Lo ha hecho con mucho esmero porque quería lograr su propósito, que es motivar a las y los adolescentes a realizar actividades de tiempo libre. Ahora, a difundirlo. Exacto. Presenten el texto a las personas con quienes viven, para que se puedan motivar. Y si fuera posible, envíen el reporte a sus amistades o familiares, por mensaje, correos o WhatsApp. Ustedes en casa, hagan lo mismo. Para que más adolescentes se beneficien de los efectos positivos de las actividades de tiempo libre. Profesora, ahora tenemos el bloque de preguntas. Muy bien. ¡Vamos! Hola. Soy Dana de Lima. ¿Por qué debemos escribir un reporte sobre nuestras actividades de tiempo libre? En primer lugar, es necesario abordar este tema porque es importante para el desarrollo de las y los adolescentes. Si eres consciente de los beneficios que trae, podrás darle el lugar que merece dentro de tu agenda o actividades cotidianas. En segundo lugar, es importante porque te permite reconocer que a pesar del contexto de emergencia sanitaria en el que nos encontramos, podemos descubrir nuevas actividades o adaptarlas que ya realizábamos y disfrutar de ellas, siempre respetando las normas de la nueva convivencia social, claro está. Profesora Bexy, gracias por responder la pregunta y por ayudarnos a lograr el reto de esta experiencia de aprendizaje. Gracias, profesora. ¡A ustedes! Yo también he reflexionado sobre la importancia de las actividades de tiempo libre, así que mi misión fue descubrir un nuevo pasatiempo. ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Chao, profesora! Rebot, qué interesante es todo de las actividades de tiempo libre. Me ha gustado mucho esta experiencia de aprendizaje. Revisemos el camino recorrido. Veamos nuestra ruta. La semana pasada leímos y reflexionamos sobre el tiempo libre, su significado y aporte como una dimensión del bienestar de las y los adolescentes. En el segundo programa, reflexionamos sobre nuestras actividades de tiempo libre, las que extrañamos realizar y las que hemos descubierto en tiempos de distanciamiento social. Y en el primer programa de esta semana, planificamos la escritura de un reporte sobre las actividades de tiempo libre y lo textualizamos. Ya con la versión preliminar, en el programa de hoy, revisamos y escribimos la versión final de nuestro reporte. Y lo vamos a difundir para que más personas se animen a descubrir y disfrutar de las actividades de tiempo libre. Vamos con el reto del programa. Presenta y comparte la versión final de tu reporte con tu familia y amistades. Recuerden que deben registrar sus trabajos en su cuaderno o en hojas de reuso.